Hola, somos Mateo y Sigfrido del Estudio de Interiorismo Sin Más y docentes en Barrera Arte Más Diseño. En el curso profesional en Diseño de Interior aprenderás todas las herramientas para poder llevar a cabo un proyecto de diseño de interiores. Las herramientas que veremos en el curso profesional son todas aquellas para llevar a cabo un proyecto como construcción, materiales, cromática y todos aquellos elementos de planimetría y expresión para llevar a cabo un proyecto. A través de las distintas sesiones aprenderemos todas las fases de un proyecto, desde su conceptualización hasta la materialización, siempre con pequeñas prácticas. Y a la finalización desarrollaremos un proyecto completo. Una de las principales características de este curso es que podrás aprender mano a mano de los mejores profesionales del sector, donde además de aprender las especificaciones técnicas de cada clase, también verás cómo desarrollar el trabajo dentro de un estudio. Si quieres conocer más sobre este maravilloso mundo del diseño de interiores, adéntrate en este curso. ¡Gracias! 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 Gracias.